mejora la condición de salud de los niños intoxicados junto a otros a sus familiares en ASWA. La dirección del hospital Robert Reed Cabral informó que el mayor de los dos niños ingresados la madrugada del lunes en el repérido centro asistencial muestra mejorías dentro de su estado crítico de salud sin embargo permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos llegó bastante grave intubado que tuvimos que colocarlo en un ventilador en el día de ayer se estaba progresando para retirar el ventilador es decir que ha respondido también adecuadamente si se encuentra estable nosotros nos sentimos muy satisfechos con su evolución realmente al inicio cuando llegó estábamos bastante preocupados porque al no saber la causa de la intoxicación el agente que produjo la intoxicación pues estábamos bastante preocupados no tanto a eso lo manejamos como una intoxicación por órganos fosforados por la clínica que tenía y ha respondido bastante bien. En cuanto a la pequeña de tres años el subdirector del centro Clemente Terrero informó que se encuentra totalmente fuera de peligro la hembra está completamente fuera de peligro recibió manejo adecuado con líquido y medicamento para contrarrestar la intoxicación en el día de ayer estaba jugando tranquila en su cama al lado de su madre la intoxicación de esos dos menores está siendo investigada por la fiscalía tomamos la disposición de hablar con trabajo social para que ambos casos sean reportados a la fiscalía porque son niños y no sabemos las condiciones y no sabemos las causas y no sabemos cómo fue que se produjo esta situación y obviamente necesita ser investigado después que tengamos ya la autorización de la fiscalía pues entonces serán recordar que durante el fin de semana una familia de ocho integrantes se intoxicaron al confundir una sustancia con aceite de cocinar provocándole la muerte a dos de los integrantes